Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lodoc. Aquí estamos, iniciando este espacio con mucho cariño. La invitación para que ustedes participen, como siempre, están abiertas en nuestras líneas telefónicas, el 268-6033, las redes sociales también, arroba telemedellín con el numeral Lodoc, para que ustedes hagan parte de este espacio, porque ya saben que tenemos este consultorio médico y jurídico, y particularmente vamos a hablar de la contratación en tiempos de COVID, para eso invitamos a una abogada especialista en derecho laboral, y con ella ampliamos este tema, porque ha suscitado muchas inquietudes, y seguramente nuestros televidentes están en casa y tienen preguntas, pues por eso les extiendo esta invitación cada tarde, aquí en este espacio, para que nos llamen y hagan parte precisamente de lo que hacemos en Telemedellín. Así que los invito a ver este video que nos pondrá en contexto del tema que traemos hoy, y ya mismo estamos con nuestra invitada. Al igual que muchos países del mundo, Colombia se enfrenta a grandes retos relacionados al COVID-19. Esta pandemia pone en el escenario sociopolítico importantes interrogantes sobre la primicia de la salud como derecho, el rol social que debe jugar la economía, y en particular sectores económicos como el financiero o el industrial. Las acciones relativas a los trabajadores inquietan al común de la gente, por lo que es fundamental entender cómo está funcionando la contratación laboral en estos tiempos. Esa es la pregunta que nos planteamos esta tarde precisamente, cómo está funcionando la contratación laboral en tiempos de COVID-19, si ha tenido alguna variación este tema aquí en nuestro país, en Colombia, y para eso pues invitamos a Diana Londoño, Diana María Londoño es abogada especialista en seguridad social, como les decía, y además ella está muy especializada en este tema del derecho internacional, también es docente en la Universidad Cooperativa de Colombia, aprovechamos para saludar a todos los estudiantes que seguramente están muy conectados. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Ituzandra, muchas gracias por la invitación y un caluroso saludo a todos los televidentes. Muy bien, Diana, ¿se ha cambiado la contratación laboral en Colombia frente a este tema que vivimos, una situación atípica que ha tocado a todo el mundo y no ha dejado indiferente a nadie, particularmente en la rama laboral, ¿se ha visto afectado? Realmente no, porque la contratación laboral con ocasión del COVID-19 no tuvimos que innovar absolutamente nada, la legislación colombiana no estaba preparada para el COVID-19, pero sí tenía ya sus primeros puntaditas, entonces teníamos la figura del teletrabajo, teníamos la figura del trabajo en casa, que estaba dentro de las excepciones del teletrabajo, pero ya había una consagración legislativa al respecto. Bien, hay unas medidas de protección al empleo que precisamente estamos viendo en este momento en pantalla, las vamos a describir y las vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa, y vemos trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones anuales anticipadas y colectivas, y esas licencias remuneradas, salario sin prestación del servicio, y quizá aquí entonces entra una pregunta, porque mencionamos trabajo en casa, teletrabajo, y quizá la gente dice, es lo mismo, ¿hay alguna diferencia? Sí, la regla general es el teletrabajo, es decir, cuando se profirió el decreto de emergencia y se hizo el confinamiento, se llamó a todos los ciudadanos al confinamiento, entonces las empresas no podían cerrar, los trabajadores no se podían quedarse en su trabajo, y en ese orden de ideas lo que hizo el gobierno nacional fue fomentar el teletrabajo, entonces la ley 1221 del 2008 es la que lo consagra, y dice que el teletrabajo es una figura, una relación laboral, bajo la figura de la subordinación, en donde el empleador le está dando directrices al trabajador, pero el trabajador no está en el lugar de trabajo, esa es la gran diferencia, el trabajo en casa es una modalidad excepcional del teletrabajo, en donde el trabajador está en su casa, desarrollando las mismas funciones que realizan el trabajo, pero no con los usos, no con las TICs, con las herramientas de tecnología, y también tiene una figura de subordinación totalmente directa entre empleador y trabajador. Trabajo en casa, entonces, es esa alternativa viable y enmarcada, en el ordenamiento legal para el desarrollo de las actividades laborales, en el marco de la actual emergencia sanitaria, lo decías ahora, es una figura que ya existía, el trabajo en casa, lo que pasa es que tiene sus matices frente al teletrabajo, porque realmente el teletrabajo, estoy entendiendo, y seguramente nuestros televidentes también, es una forma de contratación, a diferencia del trabajo en casa, que es como una cosa puntual, que se puede hacer alguna actividad que hacemos en casa, pero realmente nuestro trabajo lo desempeñamos en nuestro lugar de trabajo, sería más o menos. Exactamente, lo mismo que tú haces en el lugar de trabajo, lo vas a hacer en tu casa, ese va a ser la figura del trabajo en casa, y esa es la excepcionalidad, mientras que el teletrabajo, si es una contratación directa, en donde el empleador contrata a una persona, para que preste su servicio, remotamente, y con la ayuda de herramientas tecnológicas. Bien, vamos a ampliar el concepto de teletrabajo, porque yo creo que aquí hay mucho, mucho que decir frente al teletrabajo, ya no estamos hablando de trabajo en casa, sino teletrabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque además es una figura que se ha puesto muy de moda, y ahora hay muchas inquietudes precisamente frente al tema del teletrabajo, que si la gente es más productiva trabajando en casa, que cómo la empresa puede controlar los tiempos precisamente en el teletrabajo, o entender que efectivamente esa persona sí está trabajando en casa. También el tema de conjugar todo, las labores de casa, cuidar los hijos, estar con la familia, y a la vez en el trabajo. Entonces vamos a ir comentando un poquito este paso a paso, en qué consiste esa figura, y cómo se controla un poquito en esa sinopsis que estoy haciendo. Muy bien, Sandra, mira, la figura del teletrabajo se controla de la manera en que más fácil le quede, tanto al empleador como al trabajador. Entonces, por ejemplo, si está la figura de una conexión remota, el empleador puede perfectamente verificar que el trabajador, si se haya conectado remotamente al software de la empresa, al servidor de la empresa, y esté accediendo a la información que tiene de la empresa desde su casa. También se utilizan mucho las herramientas tecnológicas, entonces están llamados a participar el WhatsApp, está llamado a participar el correo electrónico, y todos los medios de comunicación necesarios para efectos de controlar la jornada de trabajo. se pueden establecer turnos y jornadas de trabajo. ¿Y qué tan efectivo resulta ese tipo de trabajo? ¿Se puede decir que la gente es más productiva, menos productiva? No sé, ¿qué dicen las estadísticas frente a esto? Bueno, respecto a estadísticas, te puedo decir que la productividad de los trabajadores se incrementa cuando tiene mayor tiempo de contacto con la familia, y cuando, por ejemplo, se recorta la distancia del transporte. Es una de las cosas que más afectan la productividad. Me explico, si un trabajador vive muy lejos del trabajo y le toca levantarse a las 4 de la mañana para llegar a su turno a las 6, 7 de la mañana, mira que ya invirtió dos o tres horas de su día que le van a afectar en su productividad. Mientras que estando bajo la figura del teletrabajo o trabajo en casa, puede levantarse un poquitico más tarde y empezar a trabajar a la misma hora que trabajaba habitualmente. ¿Puede ser que las empresas ahora se estén planteando, o sea, ya existía la figura del teletrabajo, pero quizá no estaba como tan metida en el, no sé, que la gente no la tenía tan asimilada? ¿Puede ser que las empresas ahora entonces se planteen dejar a las personas trabajando en casa? ¿Puestos de trabajo que antes se hacían en la empresa y con todo esto se ha hecho el ensayo de manera forzosa, porque la situación no se ha llevado a ello, pero se estarán planteando quedarse en el teletrabajo? Totalmente, es una invitación que se está haciendo porque, por ejemplo, los costos fijos, servicios públicos, conexión, internet del empleador, pueden disminuir inclusive si se aplica más la figura del teletrabajo o del trabajo en casa. Obviamente, depende mucho del objeto contractual y de las funciones que desempeña el trabajador, porque hay funciones que el trabajador no puede realizar desde su casa para cumplir cabalmente con el contrato. Bueno, y en ese orden de ideas también se podrían tocar los sueldos, es decir, quizá esa persona que contrata al empleado dice, lo que pasa es que no es lo mismo que esté en casa, no va a tener esos gastos de transporte, bueno, no sé, se pueden plantear miles de escenarios, ¿se podrían tocar los sueldos en un momento dado? El gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, en diferentes circulares y en diferentes decretos, dijo que no, y en efecto, es una garantía que tiene el trabajador, no se le puede disminuir el salario de una manera unilateral. Respecto del auxilio de transporte, también el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, autorizó que se compensara, ya que no se estaba causando el auxilio de transporte, permitió que se compensara bajo la figura del auxilio de conectividad. Entonces, al trabajador le vamos a dar un auxilio de conectividad, que puede equivaler a lo mismo que el auxilio de transporte, pero ya no se le va a dar auxilio de transporte, porque ya no causa ese traslado entre el hogar y el lugar de trabajo. Definitivamente es una situación que toca todos los aspectos de la vida, y aquí estamos hablando hoy precisamente de cómo afecta esa parte laboral, el tema de la contratación. Vamos a seguir avanzando en nuestro tema, planteábamos también el tema de las vacaciones anuales anticipadas, el tema de las licencias no remuneradas, y el pago de la prima de servicios adelantado. Vamos a contarles un poquito a los televidentes cómo ha funcionado esto, y sobre todo porque también quizá esa situación nos ha invitado a eso, es decir, a unas vacaciones que no teníamos ni planeadas ni para nada, y nos mandan a vacaciones, cuando tampoco podemos irnos de paseo. Entonces, ¿cómo se maneja eso entre la empresa y la persona que trabaja? Bueno, Sandra, ¿qué hizo el gobierno nacional? Garantizar el trabajo, valga la redundancia, de los trabajadores, ¿sí? Pero también hay que tener algo de solidaridad con el empleador, porque obviamente muchas empresas se vieron afectadas en sus ingresos por el cierre instantáneo que tuvo que incurrir con ocasión del COVID-19, la pandemia. Entonces, ¿qué autorizó el gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo? Que si la empresa no podía ejercer su objeto social, su objeto contractual, a través de la figura del teletrabajo o del trabajo en casa, entonces autorizó que los trabajadores podían salir a vacaciones. Las vacaciones se causan cada año, por un trabajador. Trabajar un año tiene derecho a 15 días de vacaciones, de descanso remunerado. ¿Qué dijo el gobierno nacional? Le puede anunciar con un día de anticipación al trabajador que va a salir a vacaciones, ¿sí? Para que su trabajo no se vea afectado. Muy bien. ¿Y qué podemos decir acerca de las licencias no remuneradas? Remuneradas. El gobierno nacional lo que dijo fue, usted puede darle licencias remuneradas al trabajador si no puede prestar el servicio. Las no remuneradas sí tienen que ser de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Ningún trabajador, en todo caso, puede ser sometido de manera unilateral a una licencia no remunerada. O sea que en este momento, a ver si nos ubicamos un poquito en lo que estamos hablando, una persona, por poner un ejemplo, decide que no va a ir a trabajar por la misma situación que estamos viendo porque al final se vuelve también como un tema de decisión, de cuidarse, pero tengo un trabajo, puedo decirle a la empresa necesito una licencia remunerada, no voy a trabajar, pero entonces usted me sigue pagando. ¿Así funciona? Correcto. Eso fortalece la dupla empleador y trabajador. Para el empleador es necesario tener presente, por ejemplo, si ese trabajador tiene preexistencias, que es muy importante salvaguardar la salud de ese trabajador y en ese orden de ideas concederle la licencia remunerada si es que no se puede hacer la figura del trabajo en casa o del teletrabajo. Bueno, hoy hablamos precisamente de eso, de cómo se realiza la contratación en ese momento en Colombia. Nos dice precisamente Diana Londoño, nuestra invitada esta tarde, que no se ha afectado mucho, lo que pasa es que se están potenciando ciertos modelos que ya existían y es un tema que vamos a seguir adelantando, desarrollando después de este corte. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Diana María Londoño es nuestra invitada esta tarde, abogada laboral, especialista en seguridad social, con la que hablamos acerca de la contratación laboral en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. Y vamos ahora a entrar, si te parece, Diana, en una figura que es la jornada laboral flexible, que estábamos incluso comentándolo mientras el corte. Es algo que también existía, pero ahora todo este tipo de contratación parece que la gente va y lo mira, lo vemos en pantalla. Vamos a describir un poco esas características y requisitos de esta jornada, también cuándo se hace inaplicable y las consecuencias de incumplirla. Entonces, definamos primero que es una jornada laboral flexible para que nuestros televidentes nos entiendan. Bueno, la jornada laboral por excelencia que dice el Código Sustantivo del Trabajo es de 8 horas diarias, sin exceder 48 horas a la semana. La regla general es lo que conocemos en casi todas las oficinas y en todos los empleadores, de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿cierto? Entonces se trabaja de lunes a sábado. ¿Qué dice la jornada laboral flexible? Utilice esas 48 horas a la semana, divídalas en el número de días. Entonces puede ser 4 días a la semana, 5 días a la semana. Lo que sí no puede hacer es excederse de 10 horas diarias la jornada laboral. Y lo deben de cumplir también bajo la figura del trabajo en casa, teletrabajo o en el trabajo presencial. ¿Qué motivó el gobierno nacional? Haga uso de ese trabajo flexible, de esa jornada laboral flexible para evitar aglomeraciones, para evitar que el transporte masivo colapsara y poder mantener el distanciamiento social, siempre protegiendo la salud del trabajador. ¿Y esa jornada laboral flexible entonces se pacta también con el trabajador, supongo? ¿O viene el jefe y te dice, vas a trabajar en estas condiciones o tiene que ser algo consensuado? Como su mismo nombre lo indica, flexible es por la consensualidad. Entonces, lo ideal es que el empleador y el trabajador acuerden. Por ejemplo, en una de las circulares que sacó el Ministerio del Trabajo, consciente de que muchas mujeres están en la casa cuidando a sus hijos con ocasión de la pandemia, del confinamiento, del aislamiento obligatorio, entonces iba a trabajar de 8 a 11 para de 11 a 12 hacer el almuerzo. Esa hora de 8 a 11 la iba a complementar o la iba a suplir, por ejemplo, en horas de la noche. O iba a empezar más trabajo. Y, perdón, iba a empezar más temprano. A eso hace referencia la jornada laboral flexible, que sea un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador el horario en el que va a prestar el servicio. ¿Qué pasa, Diana, en una empresa que de pronto se excede de esas 10 horas diarias? Bueno, no lo exonera el hecho de la pandemia del pago de horas extras. Si sobrepasa la jornada laboral semanal de 48 horas, debe de pagar horas extras. Pero, a ver, yo quiero poner una situación. Digamos que una persona trabaja hoy 12 horas, mañana trabaja 4, y así se va en la semana, unos días más, unos días menos, y llega a 48 horas en la semana. Ahí no habría que pagar horas extras y estaría bien. O, por pasarse de las 10 horas diarias, cuando le toca trabajar a una persona 10, 12 horas, 13, porque la producción así lo requiere, ¿habría sanción para la empresa? No. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente no. Si no sobrepasa las 48 horas semanales, no hay lugar al pago de recargos. Y, como están compensando, un día trabaja más, pero al otro día va a trabajar menos, ahí está la figura de la compensación y siempre y cuando se haga bajo una figura de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. En el momento en que se superen las 48 horas, ¿hay que pagarle horas extras, entonces, a desempleado? Sí, Sandra. Tiene que pagarle horas extras cuando supera las 48 horas semanales, excepto, pues, en las profesiones médicas y en los cargos de vigilancia, que ellos tienen unas jornadas laborales especiales. Bueno, ¿cuándo se hace inaplicable esta jornada flexible? Por ejemplo, en los cargos, en las funciones médicas, los médicos tienen turnos de 12 horas, ¿sí? Entonces, ellos no trabajan, la regla general es que no trabajen las 8 horas, sino que trabajan 12 horas y trabajan en veces por días seguidos, tres días seguidos y descansan dos. Entonces, ahí, por ejemplo, sería una excepción, no se aplica la jornada laboral flexible por el mismo objeto, por la misma función y la necesariedad de esa prestación, de ese servicio, en el personal médico, en el personal de vigilancia. También se manejan jornadas diferentes a las laborales ordinarias y no se maneja la flexibilidad a la que nos está invitando la legislación en estos momentos de pandemia. Definitivamente es una situación compleja la que estamos viviendo, Diana. Y yo quiero que tú nos cuentes ya desde el punto de vista legal, laboral, que es en el que tú te mueves, no sé, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el panorama que podemos vislumbrar con esta situación? Sandra, lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma, un cambio de chip. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Entonces, para los empleadores deben adaptarse a las figuras de jornada laboral flexible, ampliar un poquito su panorama, ampliar un poquito su horizonte y lo mismo el trabajador. De pronto ya no pensar en esa figura de que yo me levanto y me voy para mi trabajo, me desplazo hacia mi trabajo. No, yo me levanto y me siento a trabajar y ya ahí empieza mi jornada laboral. Se trata de un cambio de paradigma o de pensamiento, ampliar el horizonte. Y definitivamente el ser humano es adaptable. Yo recuerdo cuando estábamos iniciando con ese tema, pasaba que la gente se quejaba mucho, pero ¿cómo es posible? Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar desde la casa? y todo se volvió un mundo y parece que ya nos vamos acomodando a nuevas dinámicas y nos vamos adaptando. Esa es como la invitación también. Isabel Rueda es una televidenta que se comunica con nosotros desde aquí, desde Medellín y la vamos a saludar. Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, ¿y usted? Bienvenida a Lodoc. ¿Cuál es su pregunta esta tarde? Bueno, mira, yo quería preguntar... Isabel, ¿nos escuchas? Bueno, parece que se cayó la llamada. Vamos a decirle a nuestra televidente, Isabel, si se logra comunicar nuevamente. A ver, ahora sí. Isabel, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo quisiera preguntar frente a esas garantías que tenían las personas a nivel laboral y esos despidos que se hacen como de manera injustificada por el tema pues como de la pandemia y si es pues como no sé si legal o adecuado despedir a una persona que de pronto pues por no lograr metas de cumplimiento pues lo despiden. Quisiera saber pues como de esa parte y les agradecería muchísimo. Gracias, Isabel, por tu llamada, por tu pregunta y vamos a ver qué nos dice nuestra especialista en esta tarde. ¿Qué le podemos decir? Bueno, Isabel menciona dos cosas. Los despidos en época de pandemia, los despidos en época de pandemia no están autorizados ni por el gobierno nacional ni por el Ministerio del Trabajo. Para efectos de realizar un despido y si va a ser masivo se requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo y cuando se va a invocar una causal diferente de la de la suspensión por más de 120 días como el caso Fortuito Fuerza Mayor no es el Ministerio del Trabajo quien autoriza sino un juez laboral. Entonces en ese orden de idea los despidos no están autorizados en época de pandemia con ocasión de la pandemia. El otro aspecto de la pregunta de la televidente hace referencia a el no cumplimiento de metas. Si eso está pactado dentro del contrato de trabajo y dentro del reglamento interno de trabajo habría que revisar en qué términos está pactado si era o no una justa causa para terminar un contrato. Perfecto, pues con esta inquietud vamos ya llegando a la parte final de Alodoc hoy hablando de este tema tan interesante acerca de la contratación laboral en estos tiempos que corren. Agradecerte Diana por estar esta tarde con nosotros aquí en Alodoc y pues siempre bienvenida a este espacio. Gracias. A ti Sandra, muchísimas gracias por la invitación y espero volvernos a ver pronto. Por supuesto, seguramente, así será. Vamos entonces a seguir muy conectados con la programación de Telemedellín. Recuerden que eso va a estar bien, que todo va a estar bien, que tenemos que seguirnos cuidando, que es lo más importante. Mañana nuevamente con ustedes a las cinco y media con más temas de interés. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!